Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Che Guevara